Primero, Leonardo Farcás, la fiesta del siglo. Estamos aquí, en el mundo de la radio, de lo más aislado que hay, esperando a Leonardo, tu amigo personal. Claro que sí, porque estamos en este resort, es donde va a ocurrir todo, están las habitaciones, están los lugares de descanso, pero en un salón aparte es donde va a estar la fiesta, que solamente en primer plano va a tener acceso a ver. Dicen que hay algunos artistas que están probando el sonido ya, nos va a mostrar las mesas, dicen que hay un menú, la comida latina. Leonardo Farcás nos va a pasar a buscar aquí, en este lugar hermoso, para contarnos de todo, para conversar con nosotros. Y usted lo va a ver solamente en primer plano, por supuesto. Nos sumamos de vehículo maravilloso. Leonardo, muchas gracias por invitarnos, primero que todo, y también por subirnos a su auto, y llevarnos a lo que creo que es el backstage, donde nadie va a estar. Nadie, porque no se puede tomar ni fotos, ni nada, celular. Así que les voy a mostrar, especialmente para ustedes, donde estamos organizando, ahora estamos haciendo, no sé a quién tengo ahora ensayando. Bueno, a la una parece que tenemos, eh... Gipsy King en un lado, y al otro lado, ahí vamos a ver, no sé a quién tengo. Quizás Cool and the Gang, y gracias por venir, y tienen que bailar hasta tarde. ¿Cómo decidirte en los artistas? Bueno, todo mi favorito. La mayoría han trabajado para mí antes, excepto Earth, Wind & Fire, y en distintas fiestas, y a mí me gusta la música de los ochenta. Entonces dije, ahora voy a traer a todos los... todos los... mi música favorita. ¿Qué es que todos los años hacen una fiesta grande para celebrar, pero habías hecho una tan grande como esta? No, nunca. Esta es la más grande de todo, y un trabajo de loco. ¿Ve a más realizar a toda esta gente, los pasajes, los traslados, la vida especial? No, ha sido un trabajo de loco. Y los artistas, porque son más de trescientas. Por ejemplo, Earth, Wind & Fire, catorce en el escenario, pero son treinta y seis piezas en el hotel. Porque traen hasta... hasta cómo se llaman los tipos... Remoya. ¿Cómo se llama la profesión que tenía Jesucristo? ¿Movilista? ¿Cartintero? ¿Cartintero? Traen dos cartinteros. O sea, vestimenta, etcétera, etcétera. Culand de Gantz son veinte y están once leccionarios. Y todos te piden en la comida, en lo que quieren, en las piezas, y el transporte, y los aviones. Bueno, podemos transparentar que en cada pieza, en la tuya también, había una tarjeta de bienvenida, con una botella de champaña y con los nombres de cada uno. ¿Me imagino a Don Periñón? ¿Don Periñón? Don Periñón, 2006 además. No con Periñón, y además unos chocolates con frutillas que los disfruten. Una invitación a hacernos masajes. Sí, estupendo. Nosotros podemos venir todos los años, ¿no? Ah, sí. Y para mañana les tengo un spa reservado. ¿En serio? Sí. Leonardo, lo único que estábamos nosotros muy complicados porque no se podía venir con regalos. No, siempre para mi fiesta yo digo, no se puede traer regalos, no se puede traer business cards y dancing shoes. Porque no me gusta que, y celulares y fotos, porque quiero que la gente disfrute, no son cosas televisadas y están todos ahí, las otras pistas sacando fotos, nadie disfruta. Y tampoco me gusta que estén conversando en negocios, oye, yo soy abogado, yo soy doctor, quiero que la gente venga a disfrutarlo. Y no me gustan los regalos, porque el número uno, bueno, no porque la pinta, pero tengo muchas corbatas, ya, muchos chocolates, no, con muchos chocolates. Yo estaba viendo un Indio Pícaro en la Pimlazoli. Yo también, un Indio Pícaro. Un Indio Pícaro. ¿Conoces Indio Pícaro? La gente también se preocupa, ¿qué le llevo? ¿Qué le llevo? Nunca se corre. Esta fue la única fiesta, además, que hay un dressing coat por mi señora, porque dijo, ah, hagámosla finalmente con un dressing coat. Porque además este hotel es bien elegante, y no dejan que las mujeres anden con guillines, con el lobby, entonces, porque en mi otra fiesta dije, vengan como quieran, pásenlo bien, traigan los dressing shoes. Pero como a la historia de la mañana, voy a hacer que saquen a la fiesta esos zapatos de, ¿cómo se llama? zapatillas, para las mujeres, para que no anden tan 11 horas, con los tacos, las que quieran, para andar más cómodas. Fantástico, o sea, va a haber un quiebre ahí en la fiesta y ya. Y hay un lugar donde uno puede dejar zapatos o cosas, basado en seguridad, para los que quieran cambiarse, para no ir hasta las piezas que son 10 minutos. ¿Perdón, cuántos escenarios hay? Siete escenarios. ¿Va a haber shows simultáneos? No, 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 siete escenarios, y hay un escenario nomás que voy a cambiarlo cuando usted, ahí les voy a mostrar adentro. Sí, me muero, me muero, yo me muero ganas de saber cómo van a estar todos estos artículos. No, y en el, y en el, le voy a dar un menú a cada persona, inglés, español, donde diga la comida, y cada artista qué hora es, porque como hay mucho tiempo entre una comida y la otra, para que no crea que te va a dar hambre, y voy a servir distintas comidas en el escenario, mientras estás bailando, ¿no? Y tengo un garzón por cinco personas, entonces él va a saber tu nombre, ya sabe tu nombre, porque sabe las mesas por persona, cómo te llama, y él, si tu trago está un poquito bajo, él va a llegar, yo soy muy perfeccionista, él va a llegar, señor Rejulio, o por qué no, porque te ha bendido, incluso tenía algo, se dijo, hay gente que tiene nombre, pedíase unos nombres, cómo querían llamarlo, te van a preguntar cómo quiere que te llame, y él va a ir al escenario, porque tú vas a estar bailando una hora, media hora, a uno lo tiré por Martha Walsh al tiro, por ejemplo, Air Supply, música lenta, al tiro tiro a Martha Walsh, cuatro canciones, yo elegí cada canción de cada artista. Eso, eso, teníamos el rumor de que todavía es hecho ser listo de todos los artistas. Cada canción, el orden lo eligen ellos, pero cada canción la elegí yo, la última canción tengo que saber por la comida. Perfecto. ¿Ah? ¿Y a quién se le ocurrió? Y tengo caviar peluda. Sí, sí, no. Por del mundo. Sí, nos llamó, nos llamó, Rodríguez. ¿Y a quién se le ocurrió la forma, esto de los escenarios, las canciones que estuvieran? A todos mí, porque yo soy productor de Toda Cuerda, yo estuve en la música muchísimos años, y no me gusta que estén cambiando, déjame apagar el aire por el ruido, no quiero que estén cambiando mientras está toda la gente ahí cambiando, sacando micrófonos, grabando sonido, entonces todos hacen sus pruebas de sonido hoy día, yo estoy tres días ya intentando, acuérdate que los rigging, y aquí tienen que ser los de Union, los sindicatos, y las luces de cada persona, los escenarios son grandes, 40 por 40 pies, tremendo escenario, y por atrás, y tengo LED, LED, ¿cómo se llama en español los LEDs? Por atrás, 3,35 milímetros, que es la mejor calidad, donde se ponen acá los stage, los dressing rooms, que cada uno pide comida especial, unos te piden vino del 1967, vino del 1995, bueno, y entonces... ¿Quién es el más jodido? ¿Quién es el más difícil? Mira, unos de Cool and the Gang, y unos de Earth, Green and Fire. Porque los que son amigos míos, pero te voy a contar una primicia, Cool and the Gang se peleó hace 20 años, y ambos tienen rights para todas las canciones, en Chile muchos dirán, ¿quiénes son? Son viejos. Pero para los americanos, estos son unos íconos, y los tipos tienen mucha plata, porque venden sus records, Celebration la tocan en todos los casamientos, la gente joven no sabe, ellos ganan de Royalty, son multimillonarios. Entonces, uno que es Cool, y dos más de los antiguos, tienen rights para tocar todas las canciones, y usar el nombre para ciertos países de Sudamérica, ciertos países de Europa. El otro, que se llama Ronald Bell, también tiene los rights Cool and the Gang en distintos países. Por ejemplo, en Chile hasta ciertos años tenían los dos. Cuando vinieron a Viña en esta fiesta que yo hice, estoy hablando muy rápido, como paro, me dijeron, no, no nos podemos quedar en este hotel de Viña. Queremos que, los tuve que poner en Santiago, y iba en la Viña nomás a cambiarse, pero no estaba el che, era el torneo, y el dueño del hotel dijo, pero cómo, si se quedaron acá, tengo las fotos de ellos. Yo les mostré las fotos, porque nunca estuvimos ahí. Y ahí me enteré que eran los dos distintos. Pero hoy día, después de 20 años, mañana, el sábado, como se enteraron de esta fiesta, que está en los círculos, por todo esto, se van a unir después de 20 años, y los cuatro principales, originales, van a tocar acá. Para ti y para mí, no vamos a notar la diferencia, la misma canción, pero van a salir en los magazines americanos, y aunque esto nos fuimos a decir, first time in 20 years, que se unen los cuatro, entonces es una gran cosa, que la gente, nadie va a notar la diferencia, pero para el mundo musical, es una gran cosa, yo estoy orgulloso, yo no les pago extra, ni nada de eso. Tuve que tomarle esos distintos dressing rooms, uno para los tres, y otro para los dos. Tengo 25 dressing rooms, distinto. ¿Te imaginas la logística que es eso? No, en Chile yo no podría hacer esta fiesta, no hay un equipo de sonido. Vi un programa de televisión que hizo, un programa que creo que ya no está, él se ocupé, que hicieron una, ¿cuánto le costó la fiesta FARC? Calcularon que el sonido, 50 mil dólares, que estuvieron en FARC y me dieron, no tienen ni idea, yo no hablo cuánto me costó, pero no, siempre digo, mucho esfuerzo, trabajo y todo, pero no tienen ni idea de los precios, reales, del sonido acá, el puro sonido son 800 mil dólares, sí, sí. O sea, el sonido de una cosa así, 7 escenarios, trabajo, traje a 17 personas, Las Vegas, Dallas, eso, porque aquí en Fluidoy, para organizar todo esto, los videos, los estos, los... Me muero por conocernos. Vamos, vamos, gracias por invitarnos. Sí. sabemos que nadie, ni siquiera durante, ni después va a poder grabar, así es que te lo agradecemos. Bueno, esta exclusiva es para Primer Plano, porque junto a Francisca, junto a ustedes, van a tener el honor, en sus casas, en todo Chile, de ver en exclusiva, antes de que sea la fiesta, ¿Dónde estás? Este es el caballero de Cajulito. Oye, sí, parece que... Caballero, mira los zapatos, oye, después de tu regalo, no... Yo compré acciones de él, hace muchos años, y perdí plata, pero parece que le fue bien. Yo no puedo ir. En el año 90, la vez. ¿El Steve Madden lo conoce? Sí. Mira, este, bueno, esta es la entrada, aquí van a llegar solamente, los que están enojados, en otro hotel, enojados, y los que están en este hotel, entran por otro lado. ¿Tiene una pasada por dentro? Sí. ¿Tiene una pasada por dentro? Sí. Sí, bueno. Con las cosas de seguridad. El hotel tiene una forma muy... Sí. Muy pintoresca, de los Astoria, ¿no? Sí, los años muy... Entonces, en esta pieza acá, van a dejar las chaquetas, y al que se le olvide que decir, ah, traje mi celular, no sabía, lo va a poder dejar acá. ¿Sin celular? Sí, con la... metal detector y todo eso. Leonardo, la promesa es sin celular. Aunque uno lo traiga acá, ahí va a quedar. Claro, para el que quiera salir y todo, pero adentro... No, no dejan en la pieza, pero aquí van a entrar los que vienen del hotel. Ah, perfecto. Claro. Hay dos entradas. Claro. Y acá tengo hoy día para los familiares, qué sé yo, una cena para los que vienen de afuera, etcétera, etcétera. Y aquí voy a tener cerrado, aquí va a estar la seguridad, viendo y abren las carteras por el asunto de los teléfonos. Hay más que los artistas, no dejen que firmen tampoco. Y los baños, que vamos a nosotros, y en esta pieza, que la voy a cerrar, vamos a poner, si tú quieres dejar tus zapatos o quieres dejar una ropa para cambiarte, hay gente que si transpira, hombre, van a traer otra camisa y va a ser dentro de la seguridad. Entonces no tienes que salir para pasar. Sabes lo que a mí me pasa cuando te escucho, que yo pensaba que tú ibas a venir a tu cumpleaños como rey y que ibas a un invitado más y te ibas a tener, pero veo que tú sabes todo dónde van a poner los zapatos, dónde... Yo veo... Hoy día estoy más relajado, pero yo estoy meses y tengo una pieza dentro donde incluso tengo internet y niñas con teléfono, porque como no dejo teléfono, tú vas a hacer llamada a tener internet. Y tengo anotados los doctores que me dieron de antes en qué mesa están. Entonces ha sido un doctor porque hay varios famosos que vienen. Viene el presidente de todos los psiquiatras de Estados Unidos, que el chairman de todo Colombia, que yo trabajo mucho con ellos haciendo research para cosas mentales, qué sé yo, que estamos por descubrir, si Dios quiere, un puff para el Alzheimer. Bueno, entonces si él es una persona tan famosa que lo llama Clint, qué sé yo, saben, tienen el número de teléfono, van a su mesa y vienen y lo van a buscar, porque cómo no puede entrar con su celular. Entonces tengo todo eso claro. Y todo eso va a estar cerrado con distintas... Y los que van a fumar puro, porque tengo muchos puros cubanos, que en Chile se puede, pero en Estados Unidos no, hay una pieza donde pueden salir y dan whisky, pero eso van a tener que entrar por acá. Por eso te digo, pero afuera. Afuera. Tienen que salir afuera. Cigarro y puro cubano. Bueno, los puros cubanos. ¿A qué tengo probando aquí? Ah, Julio Iglesias está probando. Yo elegí cada canción. Y te fijas, ahí van a estar las cosas de internet y otra cosa para las chaquetas allá. Y acá va a ser el cóctel. Acá va a ser el cóctel. Hermosos los salones. Y ahí al final voy a tapar, voy a poner unas cosas para que los artistas pasen directo y no tengan que interrumpir y ellos van a usar el baño de ahí atrás. Perfecto. Entonces, ¿no es lo que paró la música? No tengo condición con la gente. Se trata. Claro, mucho chico, porque en este salón, después que tengo oca que es grande, este salón no más es más grande que esto. No, 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 no. Acá afuera está el cóctel. Acá afuera está el cóctel. Allá está el pasillo para los artistas. Pasen, chiquillos. Y acá, mira, acá está el pasillo. Enorme. Acá está el pasillo. Pasen. Y acá arriba, en el segundo piso, en el lugar donde tengo las cámaras, los spotlights, y todo eso. Aquí, mira, las mesas de sonido. Todo el cuidado en un lado, y aquí tengo todo en el otro lado. Hi, guys. Déjame presentarles al productor general. Este viene de Las Vegas. Hi, Greg. Doctor Parker, sir, how are you? Good. Let me introduce you. This is a special channel from Chile. Hello. Greg Grosser. Hi, how are you? Hi, pleasure, Greg Grosser. Pleasure to meet you. This is the producer, the in charge of everything, el productor general, que está encargado, todo eso. They've been working for many, many days. Leonardo, ayúdame con una sola cosa. Yeah. Porque yo quiero entenderlo, y quiero que la gente nos está viendo en todo Chile ahora, que entienda. Hay siete escenarios, el que recién hizo el Super Bowl en el fútbol americano. Sí, el fútbol del último Super Bowl. Sí, sí. Ok. We're going to let you go and work with your people. Thank you, sir. Ok? Viene de Las Vegas, el que recién produjo el Super Bowl, para que veas el nivel de gente que estamos trabajando. Yo lo que te preguntaba porque quiero es... O si quieres nos ponemos acá y yo te explico y él se da vuelta. Lo que yo entiendo parece que vamos a ir viendo por distintos escenarios. Claro. Ahora mira, no hemos puesto las pistas de baile. Adelante de cada escenario hay una pista de baile capaz de poner a 300 personas dentro de cada pista. Las mesas van a estar mucho más atrás. Entonces, si te quieres, la cámara te pone más atrás y nosotros te mostramos. ¿Cuántas personas son, Leonardo? Solamente 266 personas. Las mesas van a estar todos acá son mesas rectangulares. Cinco miran para allá y cinco miran para allá. Esta es mi mesa. Mi mesa gira. 360 grados. Yo controlo mi mesa. Entonces, así yo puedo mirar a todos mis invitados. No estoy para adelante como un rey porque a mí me gusta estar con mis invitados. Además, que toca esta banda me voy para allá. En esta esquina tenemos a Cool and the Gang que va a ser el primer acto. ¿Ya? Cool and the Gang. ¿Qué hora es eso? 9 y media. 21 a 30. 21 a 30. A cada invitado se le va a dar una hoja. Eso se lo explico que dice la comida y quién va a ser el artista porque hay mucho tiempo entre cada comida. Entonces, ahí se va a pasar comida caliente por el escenario como te explicaba y acá para que la gente diga, pucha, porque el plato principal va a ser a las 11.50 de la noche. Entonces, un poquito tarde. En este escenario va a estar Air Supply. Yo a rendir los instrumentos musicales de todos porque muchos vienen de otros países. En este escenario acá va a estar Earth, Wind and Fire. En este escenario acá va a estar Casey. En este escenario acá va a estar allá va a estar Tito Puente y acá va a estar José Feliciano. Y en este escenario acá va a estar Abba que es el Abba no, trabaja. El único es que es tributo que no es el real. Pero el mejor de las vegas Abba Cadabra y este escenario tiene 20 por 40. Yo le enseñé todos los lugares. La profesión dice tiene 40 por 40, 40 por 40. Ese tenemos 40 por 40. Y Daniel Alcaíno y el Cucuchento ¿a dónde va? En la mitad. El único escenario que voy a cambiar, aquí en la mitad tengo los instrumentos de Polanka. ¿Ves tú el piano? Pero que están puestos allá. Entonces, cuando toca Air Supply, ¿es cierto? Ahí están, vamos a estar todos al frente porque al frente cada escenario tenemos pistas de baile grandes, grandes, grandes. Esa tiene 36 pies. 36 pies es casi el escenario. 36 pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más que de aquí este azul allá. Entonces, todos vamos a estar mirándolo a ellos, nadie se va a dar cuenta. Vamos a sacar instrumentos de Cool and the Gang y vamos a meter los instrumentos de Polanka. Si te fijas son escenarios redondos. Entonces, Polanka va a actuar de allá. Yo voy a cantar My Way con Polanka. ¿Muy Way? Ah, pero... Él hizo My Way para Francine Atra. ¿Y eso ya fue? No, me mandó la canción, la parte que canta él y la parte que canta yo. Ni siquiera practico. Siempre para esta fiesta yo termino perdiendo la voz porque el viernes hoy ya canto con mi gente y tengo a Gypsy King allá y una de Billy Joy. No es tanta gente pero no me cabía allá. No me cabía y entonces dije ya, cántate ahí. ¡Bamboleo! Hoy me encanta Gypsy King. Lo llamé hoy día porque me llamó, lo vi y dije, cántate también. Esa. ¡La, la, 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 la! Caminando por la calle. Caminando por la calle. Me junté con el otro día con él. Entonces, no me cabía acá. ¿A qué hora lo voy a poner? Si tengo... Y Martha Wash lo tiro justo después de Air Supply quiero que Mariela Encarnación presente a... Uno sale como un escenario después sale la otra y él presenta a Julio Leslie Jr. presenta a Martha Wash. Qué música un poquito más. Cuatro canciones le diría a ella nomás. Esa que canta It's a Raining Man. Y esa que dice Everybody dance now. Vendió miles de records, millones de medios. ¿Qué están cantando? Ah, este es Full Iglesia Jr. ¿Dónde está cantando? Este es Full Iglesia Jr. Yo elegí esta canción, pero no sé dónde está cantando. ¿Ustedes lo ven o no? No. Ahí está. Ahí está. Está flaco. Queremos que practiquen la canción. Yo lo voy a disparar. Yo lo voy a disparar a este tipo. ¡Hum! ¡Oh! ¡Suscríbete!